Las nubes se espacen Por la montaña Todo llenito de neblina Las hojitas de llagrumo Anuncian, viene agua cero Agua cero, cai, cai, cai Agua cero, cai, cai, cai Soy el ojo de la tormenta Y mis cantos son rayos y centellas Agua cero, cai, cai, cai Agua cero, cai, cai, cai Y limpia mi corazón Y limpia mi corazón Y limpia El cielo acaricia el suelo El suelo acaricia el cielo Ahí viene el agua cero Agua cero Se asome el agua cero Agua cero Y cai, cai Agua cero Agua cero Limpia, limpia Agua cero 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 Agua cero